Bueno, al parecer ya vio la tempestad, se hincó, gracias a Dios. Ayer su mensaje nacional, el presidente López Obrador pidió por primera vez aislarse y evitar las actividades públicas en la medida de las posibilidades de todas las personas, de todos los mexicanos. Dijo que ahora más que nunca la institución familiar debe de demostrar su poder y enfatizó que en lo personal se siente física y mentalmente en condiciones de afrontar este reto. Se solidaricen. Sostener que más que la capacidad hospitalaria, lo importante es que podamos curarnos y cuidarnos los mexicanos en nuestros hogares. Eso se va ahora a poner a prueba. Y hago un llamado para que cuidemos en nuestras familias a los adultos mayores. Ya lo hacemos, pero ahora debemos de aplicarnos más.